Bienvenido a nuestra economía colectiva, mi nombre es Santiago y hoy quiero hablarte sobre la fiscalidad del cambio de divisas. ¿En qué casos te puede afectar cómo está relacionado con la inversión en bolsa y de qué manera puedes tributarlo en la declaración de la renta? Quédate hasta el final porque quiero mostrarte todos los casos posibles y esto seguro que tarde o temprano te resultará de utilidad. ¿Qué te parece? ¿Comenzamos? Antes de arrancar con el tema en sí, quiero dejar bien claro que este asunto de la tributación por cambio de divisas afecta exclusivamente a los brokers con cuenta multidivisa. Para quien no tiene claro este concepto, en una cuenta multidivisa puedes disponer de efectivo en varias divisas diferentes. Esto quiere decir, por ejemplo, que compras acciones de empresas de USA que cotizan en dólares con los dólares que tienes en tu saldo, que has comprado previamente con tu divisa local, o sea, euros. De la misma manera, cuando vendes una acción de este mercado, la liquidez generada por esa venta se suma a tu saldo en dólares. Y hay más, los dividendos los recibes en la moneda que maneja la empresa, así que siguiendo el mismo ejemplo, cobras el dividendo en dólares y se va directo a tu saldo en esta divisa. Pero, ¿cómo es que este asunto de las cuentas multidivisa genera obligaciones tributarias? Esto es debido a que la relación de cambio entre dos divisas varía constantemente, por lo que es inevitable que generes plusvalías o minusvalías en el cambio de divisa cuando las operaciones de compra y venta de estas difieren en el tiempo. Y todo esto, encima, lo vas a mezclar junto con acciones de empresas cotizadas, por si fuera poco. Así, tal y como te lo he explicado, parece un lío de narices, pero no te preocupes que lo vas a ver claro a base de ejemplos. Muchos ejemplos. Sin nada más que añadir, te animo a que consideres suscribirte al canal si encuentras este contenido de tu interés. Venga, comienza ya. Ten en cuenta que debes saber de antemano si tu broker deposita o no los valores en España. Esto implica que, en el caso de que sí lo haga, encontrarás los datos relacionados con el tema que estoy tratando aquí ya incluidos en el borrador. Listo es para que tú solo lo revises, o hagas un acto de fe y lo tires adelante. Mal, muy mal. Revísalo. No seas remolado. Por otro lado, si tu broker no deposita los valores en España, entonces te toca a ti hacerlo. No es difícil. El secreto está en automatizarlo todo e ir recopilando la información durante el año. Para entrar a ver ejemplos con la mentalidad adecuada, a partir de ahora, siempre vas a anotar para cada movimiento la siguiente información. La fecha de la operación ya se trate de una compra o de una venta. El importe en divisa extranjera. El importe en euros. Y el tipo de cambio que hay en la fecha de operación. Además, te expongo a continuación algunas consideraciones sobre divisas. Primera. Las divisas siempre van en pareja. Euros y la divisa en cuestión. Ten siempre el tiempo de cambio del día de la operación a mano. Esto que acabo de decir es justo lo que te he dicho hace un momento. Segunda. No importa la fecha de compra de la divisa, ya que tú declaras en el año en el que la vendiste. Tercero. De la misma manera que ocurre con las acciones, también se aplica al método FIFO. Es decir, siempre se venden las primeras divisas que compraste. Cuarto. Cada divisa extranjera es diferente al resto de divisas y tiene su propia contabilidad. Quinto. Cobre de un dividendo. En otra divisa se contempla inmediatamente como si hubieras hecho una compra de dicha divisa. Ojo que esto es importante. Es un punto que genera confusión. Lo verás más adelante. Sexta. La venta con plusvalía de empresas en divisa extranjera genera una compra automática de divisa. Séptima. La venta con minusvalía de empresas en divisa extranjera genera una venta automática de divisa. Este es sin duda el caso más complicado que te enseñaré. Octava. Las minusvalías se pueden compensar con las plusvalías conseguidas tanto por la venta de divisas como por la venta de acciones. Y novena. Las comisiones se suman cuando compras y se restan cuando vendes. Ahora te expongo diferentes ejemplos en orden ascendente de dificultad. De momento no entro en cómo introducir los valores en la declaración. Prefiero dejar eso para el final. Ah, y tampoco he incluido comisiones de ningún tipo para facilitar las explicaciones. Para el primer caso de ejemplo, en tu broker multidivisa decides comprar 3.000 dólares para tenerlos disponibles en un futuro próximo, ya que las acciones de Coca-Cola empiezan a estar a buen precio. Tramitas la compra a día 15 de mayo y pagas por ello 2.700 euros. La transacción queda de la siguiente manera. Aquí no hay ganancia ni pérdida que declarar. Es el caso más sencillo. Vamos a siguiente. Resulta que el pasado 2 de abril, la misma Coca-Cola te pagó un dividendo de 200 dólares. Por entonces, el cambio era de 1,0869. En cuenta multidivisa, y esto es un detalle importante, el cobro de dividendos por parte de una empresa lo tienes que tomar como una compra de divisa. ¿Lo has entendido bien? Una compra de divisa. Mira, esos 200 dólares es como si los hubieras comprado con 184 euros. Realmente no lo has hecho, pero así debe constar en tu hoja de seguimiento, que queda de la siguiente manera. Como tiene el mismo tratamiento que una compra de divisa, entonces tampoco hay que declarar nada con respecto a ese punto. Eso sí, como es de costumbre, el dividendo sí que se declara. Seguimos. La venta de divisa te puede servir para volver a convertir a euros una cantidad de dinero que previamente habías cambiado a, por ejemplo, dólares, para convertir a euros un dividendo recibido en dólares por parte de una empresa de cotiza USA o una mezcla de ambas. También estás vendiendo divisa y, por lo tanto, puedes incurrir en ganancias o pérdidas. De la misma manera que las acciones, se aplica el método FIFA. Es decir, siempre venderás las primeras divisas que compraste. Te pongo un ejemplo aprovechando los dos casos anteriores. Tienes en tu cuenta multidivisa los 200 dólares del dividendo Coca-Cola y los 3.000 dólares que hiciste de compra de divisa. ¿Lo recuerdas, verdad? Resulta que te interesa vender todos tus dólares a fecha 20 de mayo porque cierto presidente que no mencionaré ha publicado un tuit explosivo que ha provocado un repunte del dólar a 0.95. ¿Cómo queda la operación teniendo en cuenta el FIFA? Ambos casos puedes ver que resultan en plusvalías. Esto es ni más ni menos que una operación de trading de divisas y, por lo tanto, te corresponde tributar por ello. Pero ahora viene lo bueno porque empiezo a añadir acciones. ¿Estás preparado? Como ya estás entrando en algo un poco más complejo, te recomiendo dejar de lado las acciones de Coca-Cola y pasar algo un poco más fuerte. ¿Qué te parece de Diageo? ¿Lo quieres con tónica o solo con hielo? Vamos a por ello primero con la versión en la que generas plusvalías. Vamos a ver, con unas 3.000 libras que compraste el 5 de enero por 3.450 euros, tomas la decisión de comprar acciones de Diageo el 31 de enero que están a 30 con 10 libras y te parece un buen precio. Por esa fecha, el cambio es de 1,20, por lo que equivale a 36,12 euros. Finalmente, decides comprar 90 acciones, con la moneda extranjera, por supuesto. Por un golpe de inspiración, decides vender todas tus acciones el 6 de febrero porque las noticias que vienen de China no te gustan nada y prefieres disponer el dinero en efectivo. Por entonces, la acción vale 32,02 libras y el cambio está a 1,18. A ver cómo queda. Aquí ocurren dos cosas. Por un lado, tienes que declarar a Hacienda la plusvalía por la venta de acciones, que indicará siempre en euros. Por otro lado, tienes una plusvalía de 172,80 libras que vas a tratar como una compra de divisa. Esto es el mismo caso y se trata de la misma manera que el cobro de un dividendo que has visto antes. Pero... ¿Qué ocurre si te cae de lleno la caída bursátil y invadido por el pánico decides vender las acciones de Diageo? Pues que pasarás mucho tiempo arrepintiéndote de ello. Pero no es eso a lo que me refiero. Pon que vendes todos los títulos el 28 de febrero a 27,65 libras con un cambio de divisa de 1,16. A ver cómo queda. Antes de seguir, pídete una copa doble porque lo que te explico a continuación es el caso más complicado con multidivisas. Y es que, cuando vendes una acción con minusvalías, se genera automáticamente una venta de divisas. Sí, en serio. Pero ¿cómo se hace? En este caso, en la minusvalía generada por la venta de acciones hay una pequeña plusvalía por cambio de divisa. El valor que ha salido es pequeño, pero en función del tipo de cambio verás que incluso puedes llegar a compensar una parte considerable de dicha minusvalía. En casos como este, se declara hacienda tanto la minusvalía por la venta de acciones como la plusvalía por la venta y cierre de divisa. En este apartado, quiero repasar todos los casos que has visto e indicar el modo de tributar de cada uno. Ten en cuenta que no voy a entrar en detalle en cada caso, sino que te redirigiré a los vídeos específicos donde ya hablo de ello, los cuales también los encuentras en la descripción del vídeo y en el primer comentario. ¿Por dónde habíamos empezado? La compra de divisa no requiere de tributación alguna, así que vamos al siguiente punto. Los dividendos tributan en los rendimientos del capital mobiliario, en el apartado rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro. Te dejo aquí arriba ahora mismo el vídeo donde te lo explico al detalle. Por lo que respecta a la divisa, se tiene que tomar como una compra de divisa donde la fecha de compra es la de cobro del dividendo y, por lo tanto, se apunta al valor de cambio en esa fecha. Recuerda que te lo he explicado antes. La plusvalía o minusvalía por venta de divisas tributan igual que los derivados financieros como las opciones, los CFD y los futuros. Es decir, se engloban en el apartado ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, concretamente en ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales. El valor de cambio de la compra de divisa es el que anotaste el día en que hiciste esa compra, mientras que el valor de cambio en la venta es el valor vigente el día que realizas la venta de la divisa. De la misma manera que antes, te dejo aquí el vídeo en cuestión. En este caso, las plusvalías por la venta de acciones tributan en el apartado ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales y la sección ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de acciones negociadas. Ya sabes, vídeo arriba. Además, la compra de las acciones va asociada al cambio de divisa de ese día, mientras que la venta de las acciones tiene asociado el cambio de divisa del día de la venta. Por añadido, la ganancia que tienes en la divisa se trata como una compra de divisa, con lo que eso supone tal y como te he explicado. La minusvalía por la venta de acciones tributa de la misma manera que la plusvalía por venta de acciones. La diferencia radica en que, al contrario de lo que sucedía antes, en este caso hay que declarar una venta de divisa con la plusvalía o minusvalía que ello conlleva. Como es de costumbre en los vídeos de la serie de la declaración de la renta, abajo en la descripción y en el primer comentario encontrarás el enlace hacia el archivo de Google Drive que he ido empleando aquí. Cuando accedas, solo hazte una copia y trastéalo tanto como quieras. Recuerda que está pensado para que hagas uso de los filtros y de las fórmulas que se calculan al vuelo con tan solo seleccionar las celdas.